Esta canción, llamada Half Nelson, es para esos momentos en que te sientes deprimido. Vale, venga. Nos mantiene oprimidos. ¿Qué nos impide ser libres? Señorita Drey. Las prisiones. Por supuesto. La escuela. La escuela, exacto. Todo el sistema educativo. ¿Y usted no es la máquina? Creo que no te he oído. Meter un poco el codo nunca ha matado a Dani, por lo menos nunca en mi casa. No te preocupes por mí, mírala. La señorita tengo once. Trece. Ya tengo trece. ¿Y ya eres mayor? ¿Qué te cuentas? No mucho. Si necesitas algo, dímelo, ¿vale? El sol sale y luego se pone. Y cada vez que eso ocurre, ¿qué tenemos? Un nuevo día. ¿Qué necesitas, profe? Me desenganché en gran parte. Ahora lo hago para sobrevivir, pero controlo. ¿Entrenador? Me ayudas a levantarme. Estoy bien. ¿Cómo te va? Voy tirando. Hoy me siento en forma. ¿Alguien se atreve? ¿Ya has pensado en trabajar? Fácil, ¿no? Mucho mejor que freír hamburguesas. Ya. Sé que soy el menos indicado para decirlo. No se preocupe por mí. Somos pecadores, pero podemos esforzarlos por ser buenos. ¿Cómo se le llama al queso en Cuba? Requesón. No se preocupe. Es mi amigo. Los cabeza hueca, no. ¡Sí! Es tu profesor, Ray. Es de alta. Algunas personas llegan a cambiar. Ya, pero yo no. Debería saber. ¿Qué puede hacer un hombre solo? Quiero que dejes en paz a mí. ¿Te crees mejor, señor modelo de ciudadano? ¡Yo lo sé! Las segundas oportunidades escasean, chaval. Deberías aprovecharlas.